¡Bienvenidos! Con ustedes, aquí, entre nos. ¿Qué tal amigos? Una vez más en su programa, aquí, entre nos. ¿Qué tal, Jonás? ¿Cómo estás? A lo más bien, gloria a Dios. Qué bueno. Hoy vamos a tener un programa bien especial, bien bonito. Queremos recordar un poco años que han pasado y ya muchos años. Uno pierde la cuenta de los años tan rápido que pasa el tiempo. Y, Máxime, cuando la está uno pasando bien, de verdad que el tiempo vuela. Pero, bueno, queremos un poquito recordar los tiempos del pasado. Y, bueno, quizás hay tantas personas que nos están viendo en este momento que no conocen del Ministerio de Enlace, no conocen de quizás don Jonás González, nuestro presidente, mi papá, situaciones en la vida. Y hoy queríamos compartir algunas cosas de aquellos años. Estoy hablando de año 1981, año 1982, que fue un tiempo realmente duro en aquel tiempo para nuestra familia, pero se empezó a poner un poquito más duro conforme pasaban los años. Y es importante siempre recordar de dónde nos ha traído el Señor. Recuerdo cuando el pueblo de Israel ya van a pasar al otro lado y Moisés le está diciendo, nunca se olviden, ¿verdad? Nunca se olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Y nunca se olviden. Y que esos milagros tengan un efecto permanente. Porque uno puede olvidarse, ¿verdad? Y después creer que, ¿verdad? Creer que así tenía que ser o que de alguna forma Dios necesitaba de nosotros, ¿verdad? Hablo de ti. Pero qué importante nunca olvidar, ¿verdad? Como dice la palabra. Hay varias cosas también, Juanas, que uno va viendo. Casi toda mi familia, no solamente vos y Juanita se fueron, sino para poderme ayudar, también se fue Priscila y Héctor. Así como a vos te cerró las puertas el Señor del negocio, también Héctor y Priscila se le fueron cerrando las puertas y aspiraban a algo mejor. Y tal vez, ya que yo estaba allá, y María, y vos, entonces comenzó el éxodo de la familia. Y yo creo que es muy justo para mí reconocer esto en este momento porque tanto Sandra y Adiel sufrieron aquí porque fueron los únicos que se quedaron, pero ellos tuvieron que hacerle frente a la casa. Después se va Héctor y Priscila, o Lorena y David, más o menos se van juntos, ¿verdad? Entonces, todos ellos no iban buscando, yo creo, un mejor vivir, sino respondiéndole al Señor, yo creo, también, para un trabajo de preparación y que como familia íbamos nosotros a tener. A veces uno cuenta una parte, pero uno cuenta toda la parte porque es larga. Y como familia, después, todos nos pusimos, Héctor y Priscila, o Héctor sí tenía su trabajo, y David tenía su trabajo. Pero las muchachas, entonces, para mejorar su situación económica, todos nos pusimos a trabajar. Así es que fue un paquete de sufrimiento de todos nosotros. En cierto sentido, sufrimiento, pero nunca carecimos de alimento. Todos teníamos nuestra forma de movilizarnos, carros, teníamos alimento, teníamos casa, porque alquilábamos. Pero pasamos años difíciles, definitivamente. Y yo creo que los años más difíciles fueron cuando ya me enfermé yo. Pero inmediatamente viene también la contestación al Señor de todo esto. Nosotros dudábamos que esto fuera de Dios. Y yo recuerdo que, bueno, fui al hospital y estabas con una cara asustado. Nunca se me olvidó. Asustadísimo. Y yo recuerdo también eso, bueno, porque no recuerdo el primer infarto. El primer infarto, el derrame. Pero el segundo, sí recuerdo muy bien. Me tenían... Y con mamangueras. De todo, bueno, unos zapatitos para arriba, por abajo, por acá, por todas. Y casi desnudo ahí, entonces, sentía hasta fresco, porque me ponían una gelatina. Y cuando ustedes están ahí, entonces sí me asusté. Y yo me comencé a asustar. Yo no me había asustado en otras ocasiones, pues, a veces sí me asusté. Y yo le comencé a preguntar, Señor, Señor, ¿será que yo me equivoqué en esto? Bueno, después todo comenzó a suceder. La llamada de Paul Crouch esa... ¿Esa tarde? Esa tarde, que fue el domingo. ¿Un sábado? Un sábado. El domingo siguió llamando. Él dice que no se acuerda de eso. ¿Quién sería? ¿Algún ángel que me estaba llamando y estaba hablando por Paul? Porque si hubiera dicho, soy ángel. Pero todo lo que me estaba diciendo, conocía muy bien todos los detalles. Me habló de la frecuencia, que si ya la había perdido. Le dije, no, pero sí que estoy a punto de perderla, definitivamente. Y aquí en Costa Rica habían pasado cosas que otros habían tomado lo que yo estaba haciendo y ya se habían reunido para sacar la frecuencia, etcétera, etcétera. Que no vamos a tocar eso. Pero fue ahí cuando yo vi que Dios me dio ya el siguiente día apertura a todo. Ya después comenzamos a ver la mano de Dios. Ya comenzó el pueblo de Costa Rica a soñar. Desde el segundo año comenzamos a ver la mano de Dios. Si tan solo le creemos al Señor. Yo antes decía, Señor, con que cubra toda Latinoamérica, llévame. Y ahora pues le estoy diciendo al Señor, Señor, cuando ya todos los continentes están siendo evangelizados por televisión, llévame. ¿Será eso el deseo solo de un hombre o será de una familia o será de todas las familias que hemos conocido al Señor y por amor tenemos una responsabilidad? ¿Qué triste para aquel que nunca se ha metido en nada, que es un creyente de banca, que es un creyente que va y se sienta y todos los días, tal vez, o por semanas, o por meses, escucha lo que el Señor le dijo. Ir por el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Responsabilidad de quién? Del que está oyendo, del que está predicando. Y tan quietos a veces con solo predicar o con solo sentarnos en las bancas y no ser responsables ante Dios que nos está llamando. Yo podía decirle al Señor, Señor, bueno ya, creo que he hecho mi parte, pero no. Yo soy deudor para todas las naciones del mundo. Yo tengo esa responsabilidad. Y cuando llegue ante el Señor, lo único que yo quiero escuchar es, bien, buen, siervo y fiel. Eso es todo. Jactancia de parte mía, si Él lo ha hecho. Orgullo de parte del hombre, de ser responsable de un llamado que Dios le ha dado. Yo creo que ahí es donde nosotros, como cristianos, estamos fallando en no ser obedientes al Señor en ese llamado.